Hola, buenos días. Miguel Ángel Romero de Formación para Formadores. Aquí estamos en la Gran Plaza de Bruselas. Bueno, casi en las navidades. Queda un mes. Hoy es 1 de diciembre y estoy aquí, he venido a hacer un poquito de negocio y también por una diversión un poquito difícil. Yo me quería mandar un mensaje de hoy. Abramos mundo, salgamos de España aquí en Bruselas, o por qué no en Italia, en Portugal. Todo es posible. ¿Otra formación es posible? Y tú puedes ser protagonista. Un saludo. Hasta luego.